Pero como están los nakamas más guapos de todo Twitch, Youtube y de todos los laus Madre mía, como estáis nakamas, como estáis guapísimos Que tal, estoy en Barcelona, ahora mismo, vale, ya bueno pues parte de mi día a día estar en Barcelona Estoy en la casa de los de Radio Pirata y Gonchi, que de hecho es Gonchi quien me ha dejado su setup Así que nada chicos, muchísimas gracias y muy agradecido tío ¿Cómo se llama este capítulo? Goda, sorpréndenos, Mark III, este tío que es un rey catalán de hace 400 años que se coló en One Piece Ojo, Cesar, que tiene un pantalón muy rollo Doflamingo El desolado viaje marítimo del Germa, la guerra sin fin del trío desastres para convertirse en el segundo En el segundo, en el segundo, que ya no el primero, porque el primero es indiscutible Cesar, que tiene aquí como una cicatriz, fíjate, bueno aquí, este también Ya tenía aquí la Akuma no Mi, la Gas Gas no Mi Y Yuge le está atravesando y sin embargo, literalmente le está atravesando Es decir, va sin Haki eso Estaría guapo verlos en algún momento juntos Es más, puede ser que esta historia, a ver, va de la mano con que está Vegapunk en el presente actualmente Pero puede ser que Oda nos esté contando esta historia Para que tengamos ya una base de mats, vale, para cosas que puedan pasar en un futuro Y que no venga así un poco de golpe Ejeth, Fabrio, Fabrio Face Fabrio Face será el Labo Face, supongo Fabrio, o igual es otra cosa, eh Esos que se interponen en su camino, ¿acaso son? ¿Qué? ¿No son marines? Actúen como tales No permitan que esas armas del gobierno los detengan ¿Cómo se atreven a hacerle eso a nuestro Nakama? Ah, PX41 Ah, este es el policía El policía, el que parece policía que vimos al principio, ¿no? Que vemos que tiene un ataque curioso Y si no es el policía, no creo que sea el policía Ah, este es el tercero, mira, el PX3 este No es policía, es otro Vale, vale, vale Sí, de hecho tiene un rollo, un rollo a Okiji, ¿no? Maneja el cabrón ¡Wow! ¿Qué clase de habilidad es esa? Es Bubble Shield Ese no era el escudo más fuerte que ha inventado Vegapunk Escudo de burbuja Cuidado con eso, eh Este prototipo supera con creces al que utilizaron en la guerra en la cumbre Es el pacifista Mark III Ojo a esto, eh No opongan resistencia Vayan a la fábrica B Hostia, tiene conciencia y todo Arma de combate del grupo especial de ciencias de la marina Pacifista Debemos rendirnos o seremos asesinados Hostia, o sea, estos bichos están muy rotos entonces El puto Vegapunk se le va de las manos esto ¿Quién rayos les dio esa orden? Los pacifistas no son capaces de actuar por cuenta propia Los capturaré Cojones Fabrio, no te muevas Se te pueden abrir las heridas Mira, aquí estamos yendo a Sentomaru Estaba claro que no estaba muerto Sentomaru Vaya día libre me ha tocado Han hecho su trabajo los pacifistas Al parecer sucedió algo allá arriba Arriba entre comillas El domo fronterizo se ha cerrado No soy capaz de contactar con el viejo punk Me encanta la actitud que está teniendo Sentomaru, eh O sea, el tío a pesar de poder ponerse en contra del gobierno mundial y todo El cabrón va a fuego con Megapunk, eh Claro, juro que lo sacaré de esta isla Mira Luffy ahí, sonriente No le hace mucha gracia, eh A Sentomaru el hecho de que sea Luffy el encargado Un pirata Un pirata El encargado de ayudarle Está como electricicado Está sonando pero de manera eléctrica esto, ¿no? Lo que me tiene preocupado es que los marines siguen manteniendo contacto conmigo Al parecer no me consideran un rebelde Oye, pues mejor Así que haré lo que me venga en gana Toma ya Atención 50, eh Es que puto Megapunk, tío El tío se aburre y se pone a crear armas letales así porque sí, porque puede O sea, un pacifista de los primeros, de los de la guerra en la cumbre Pues bueno, pues ya cuando tienes un poco de hacky y tal Quedó claro en Shabaudi, pues que no te sirve de mucho Pero es que estos ya están más chetados, eh Atención, 50 pacifistas Mark III Pónganse en marcha Cincuenta Ni uno ni dos, eh Cincuenta Mira, las cápsulas son un rollo las del germa PX 33 Mugiwara va a llevarse en su barco a Doctor Megapunk Su misión será permitirles que se marchen sin problemas Hostia Muy máquina el Sentomaru, eh Orden recibida Los marines están actuando muy raro Solo se han quedado en la costa vigilando No avanzan Me sorprende que digan los marines cuando esta gente Es que me recuerda más al CPC Al CP9 y así, ¿no? Me recuerda más a un Cyper Pool Esperen, dejen que nos vayamos Están todos cagados, puede ser Algo grande va a suceder en esta isla Fíjate, todos yendo para allí en plan de vamos a reventaros a hostias Asegúrense que su creador escape de esta isla Gua, qué guapo puede estar esto Lavoface ¿A qué te refieres con que no están? Ellos estaban dentro del labo, ¿no? Ah, vale A Vegapunkia Bonnie, entiendo Estoy cansado de buscar Estoy agotado y he estado corriendo por todas partes Luffy, te falta fondo, eh Te sobra Nika y te falta fondo Además, se han averiado tus hoverbots de tanto correr Esas son las botas, entiendo No se lo digas, no tengo dinero para reponerla Me encanta Luffy, un Yonko Cerca ya de ser el puto rey de los piratas Y que no tiene dinero para pagar Y es que será el rey de los piratas y seguirá así O sea, ¿dónde se habrá metido el viejo de la manzana? ¿Y Bonnie? No tengo dudas de que Bonnie sigue aquí ¿Eh? Podemos seguir todo lo que sucede dentro del labo Desde estos monitores Ella sigue aquí Interesante Haberlo dicho antes, pero Vegapunk no Hostia, qué pedazo de... Qué pedazo de movida ¿Quién es esta? ¡Estussi! ¡Hostia, Zoro! ¡Uooo! ¡Uooo! ¡Zoro! Mira, mira dónde me lleva las katanas ¡Boo! Me falta mi Zoro aquí atrás El Zoro tetudo que tengo en el setup Me falta, para tocarle las tetas O sea, por el amor de Dios Tengo que decir que esto es increíble Todo aquí es demasiado futurista No se supone que íbamos a zarpar Zoro Y me está poniendo cachondísimo, tío O sea, ojo, Zoro con pitillos Primera y única vez que vamos a ver en nuestra vida A Zoro con pantalones apretados Primera y última vez Nakamas Quería ver a la Estela ¿Ha ocurrido algo? Ahora mismo hay dos cosas que nos preocupan Guarden calma y escuchen con atención A ver, cuando habla Saka es interesante La primera Ha desaparecido a la Estela La segunda Que hemos perdido el control del domo fronterizo Han reparado tu rostro Al final hemos sido capaces de conseguir los repuestos ¿Te refieres a qué? ¿No podemos salir del Lab of Face? ¿Qué? Si lo deseas puedes hacerlo Pero una vez afuera Serás abatido por los láseres Wow A ver cómo lo hacen para salir ¿Qué? Pero si Vegapunk nos habría pedido Subir a bordo de nuestro barco ¿Cómo saldremos de aquí? Sí, pero el Vegapunk que les pide eso Ha desaparecido Antes que nada Debemos hallar a la Estela También tenemos que buscar la manera De reparar el domo Espera un momento Si dices que en esos monitores Puedes controlar todo lo que ocurre en esta isla Si él no aparece en ellos Entonces ¿No crees que es inútil buscarlo? Bien visto Frankie, ¿eh? Chico, listo Normalmente todo lo que sucede en este Labo Debería proyectarse en estos monitores Pero Con todo el asunto de los Serafintes Hace un rato El Cameco Camarógrafo Dendemushi Vale, está bien saberlo Ha desaparecido O perdió su posición O quedó fuera de combate Su deber era monitorear A los satélites Y los obreros Todo el tiempo Quizá el Cameco Dejó de hacerlo Al perder el conocimiento Vale, y se ponen en contacto Interesante Aquí Pitágoras Shaka He revisado el tercer piso Del edificio C No he hallado a nadie Ya veo Vea el siguiente Qué mandón el Shaka, ¿no? Vamos a buscarlo también Será la manera más rápida Para alargarnos de aquí Deja que te ayude también En el trayecto Seguro que hallaremos su tesoro Iré a buscarlo con ustedes Me preocupa mucho ¡Guau! ¡Estushi Shama! Deja que vaya contigo Ojo, ¿Estushi Nakama? No, pero Me... Digo porque Sanji Se ha referido como Shama a A Stushi Con Nami Es Nami Nami-San Con Robin Es Robin-Chan Con Stushi Estushi Shama ¿Te imaginas que acierto Que Stushi sea Nakama Solamente por cómo Les llama Sanji? No creo que sea Nakama Tiene que serlo Yamato ¿Puedo ir con ustedes? Todo lo que necesitamos Es hallar al viejo loco ¿Verdad? Joder, pero Marimo De entre todos los que estamos aquí Tú pretendes encontrar a alguien Arte Arte Y absolutamente Todo lo que estábamos Pensando todos nosotros O sea Justo así ¿Cómo va a ir Zoro A buscar a alguien? Si vas ¿Quién te va a encontrar a ti, eh? Tienes razón No debes ir Zoro Mejor Quédate mejor Vale Hostia Le han hundido Le han hundido a Zoro En un momento Pobre Zoro, tío Me lo han neutralizado Le han dejado como cuando Perona pasó Pasó el fantasma por Zoro Que dijo Quiero ser una almeja Pues por lo mismo Luffy Ojo con la lengua para afuera Con la misma postura Que Que cuando lo hicieron todo viejo Cuando lo hicieron super viejo Ojo, están estos dos aquí Estos hablan, eh Estos van a hablar en algún momento Están ahí con Kairoseki Y no pueden hacer mucho Pero Cuidadín No entiendo por qué Dicen eso de mí Aunque con un grupo de búsqueda Con un grupo de búsqueda Será suficiente Estoy viendo venir Que en algún momento Zoro Va a demostrar Que no es él Quien se pierde Estoy seguro O sea, ya verás En algún momento Pasará algo así Toda esa energía Has gastado al correr Que va Siempre está lleno de energía ¿Quién diría Que volveríamos A ver a estos sujetos Otra vez? Muy curioso Que Luffy esté muy Tan cansado, ¿no? O sea, quiero decir Porque están insistiendo mucho No es solamente No es solamente esta viñeta Es que Están todo el rato Taca, 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 taca Con que Luffy está cansado Y el propio Zoro Le sorprende un poco Que esté cansado solamente de correr Te vienen recuerdos De Water 7, ¿verdad? Me pregunto si el viejo está bien Qué viejo Y Zeberg Sal a Niku No lo toques, Bonnie Aléjate de él Cuidado, eh Esto es como flashback Aquí igual se explica La desaparición de... Sniff, Sniff Tiene pinta de que aquí Nos van a dejar locos, eh Oye ¿Estás bien? Hostia, es Kuma de niño Es... Es el puto Kuma de niño Eh, papi Aquí está Vengan Ayúdame, por favor Regresa, maldito Si vuelves a huir Vamos a ser asesinados No quiero volver Uh Uh No quiero volver a este sitio jamás Sniff Deja de llorar tanto, maldito mocoso Debes volver Acaben conmigo de cualquier forma Voy a morir Ojo, con los dientes rotos y todo, eh Qué está pasando Ya te digo Qué coño está pasando Me dicen que perdiste la parte en que Nami patea a Ruchi Hostia, es verdad, mira Sí, sí, sí Fíjate Nami Metiendo una patada a Luchi, eh Me gusta, me gusta Eso sí Le quitas el Kairoseki Y le faltan cojones a hacer eso, eh Ayuda Hostia, le están dejando tieso, eh Al pobre Kuma Ten rubitos Ten rubitos Me duele, lo siento Ayuda, me duele, lo siento Paren Ayuda, paren Vale, es Bonnie la que está gritando que paren Claro, no puede hacer nada Son recuerdos Ha salido de ahí, ¿no? Parece ser que es ella quien Quien, vamos, pone expulsar y caer Pero por el gesto parece un poco como que Como que Ha salido ella, ¿no? Como que ha querido salir ella Ahora lo veremos si eso Kuma Uh, uf Vamos a donde Kuma, eh Vamos a donde Kuma, Marilloa Puede ser que ahora Kuma quiera vengarse como último Acto de su vida De su vida, nunca mejor dicho Porque está subiendo Aparte de lo que Mew Kuma está por Disparen Latidos Tiene pinta Tiene pinta de que De que Está ligado el pasado de Kuma Con esto de que haya un tenrubito por aquí y demás Y que ahora Kuma Ya mayor Y en las últimas Este subiendo Tiene pinta de que Cuidadín, eh No soporto haberme quedado A punto de averiguarlo todo Pero No descansaré hasta que sepa Todo sobre mi padre ¿Va a volver a entrar? Mmm Cambiamos Pero tiene pinta de que va a volver a entrar, eh Por el gesto de la mano Vaya Aunque los serafins hayan destruido Todo el complejo Este sitio no deja de ser El lugar donde fueron creados ¿Dónde se habrá metido la estela? ¿Eh? ¡Pum! Hostia Toma por culo Pitágoras, tú Jejeje ¡Ojo! ¡Big News Morgan! Cuidadito Cuando aparece Morgan Morgan ¿Morgan o Morgans? Morgans Con ese Morgan es el otro pringao Cuando aparece Morgans Es un poco nivel doflamingo, eh Es decir Cuando aparece Morgans Barra doflamingo El mundo ¡Calla! Me ha llegado una información muy jugosa Manos a la obra Morgans Morgans Que para mí Es uno de los mejores personajes De todo One Piece Lo he dicho desde que lo vimos Queriendo contar toda la noticia Como es de verdad Pasando de sobornos De amenazas de muerte Y de todo Que él quería Las noticias de verdad Desde ese momento Para mí Para mí Morgans Para arriba Porque además Tiene un poder de influencia Este cabrón Y la utiliza Con el fin de contar la verdad O sea El antigobierno mundial Literalmente Vale Os estoy riendo Tiene pinta de que ahora Va a cambiar Y va a coger toda la mentira Pero bueno Pues Pues hasta el momento Era así, ¿vale? En este capítulo Hijos de puta Que ya estáis todos ¿Por qué? Os reís en exceso Hijos de puta ¿Qué cojones? ¿Qué coño se viene en este puto? A ver Vamos a leer Ya chao Actualmente La atención del gobierno mundial Está centrada En el asesinato Del doctor Vegapunk Deshacerse del hombre Más inteligente del mundo Me recuerda Al incidente de O'Hara ¡Wow! Me gusta que lo quiera Poner a ese nivel, ¿eh? Pero Y si el gobierno Queda como el malo Ante los ojos del mundo Después de todo Vegapunk Es querido por todos Es el tipo Que inventó Muchas formas de energía Que mueven el mundo entero ¿Qué dice el Tesla? Ahora que se ha encontrado Con este tipo Con Luffy Oye, oye He pensado que el titular Del periódico Diga algo así El Junko Mugiwara no Luffy Ha tomado secuestrado A Vegapunk Y ha declarado La guerra a la marina Estoy seguro Que al gobierno Le encantará Ese titular Es todo lo contrario A lo que acabo de decir Es literalmente Todo lo contrario A lo que acabo de decir Morgans Eres un cabrón O sea Morgans Estabas aquí, tío Estabas aquí arriba Eres el máximo Exponente de la verdad En el mundo de One Piece Eres un cabrón Esto es en el mismo sitio ¿Qué? No sé si se va a apreciar Porque la cámara es un poco Sí, sí se aprecia Mirad la puta piel de gallina Nakamas Mirad la puta piel de gallina Que tengo ahora mismo La puta Bibi No sé por qué Se me están poniendo Los ojos llorosos Pero no sé por qué O sea Me pasa mucho en One Piece eso Me hace como una sensación De sensaciones Y de sentimientos Que no sé Qué cojones Que no sé O sea Mi cuerpo no sabe Qué siente Sabes Ante esta situación O sea Bibi Estaba desaparecida Pero vemos que está En buenas manos Entre muchas comillas Lo que es curioso Es que esté guapola Aquí también Vamos a leer Vamos a Hostia Princesa del reino de Arabasta Nefertari Bibi Claro Ahora ya legítimamente Es la reina ya Aunque ponga princesa Quiere decir Cobra muerto Tiene que ser la princesa No tiene sentido Luffy jamás diría algo así Por eso detesto la prensa Ahí estamos La ropa que le presté No la lavaré nunca Ahí todo fangirls Me encanta Oye No hagas escándalo Que podría haber Dende Musi por ahí Ocultos No ves que puedes delatar Nuestro paradero El gobierno vendría a eliminarnos A este también Es que guapol se supone Guapol se supone Que ha contado información Muy top A este hombre A Morgans De todos modos Te has podido ocultar Gracias a Mor-chan Por Morgans Por Morgan Así que no le hables De esa forma El mundo Está tomando un giro Muy curioso Y ya está Va a acabar con esto Hasta ayer Como llorabas Por una pequeña niña Sin parar No te permitiré Que te entrometas En mi labor periodística Lo único que puede hacer Que el mundo tiembre Soy yo Que más da Si es mentira o verdad Lo que ponga Los periódicos son Para entretener A las masas Que cabrón Oye pues Pues que plot twist Que este vive aquí Así por la cara Se vienen capítulos Muy interesantes Con esto de aquí Yo creo que es Lo que más me quedo Del capítulo Todo esto Es muy interesante Lo que pueda pasar En el pasado De Koeman Acámas La pregunta es ¿Cómo consiguieron Llegar a un apunto Morgans Y si realmente Estaba el periodista Infistrado en Marie Poise Siempre lo vemos En forma animal Barra híbrida Correcto En forma humana Yo Eso es algo Con lo que estoy Muy de acuerdo Y de la que he hablado Más de una vez No conocemos La forma humana De este De Morgans Efectivamente Cabe la posibilidad De que De que ya hayamos visto La forma humana De Morgans En algún caso Y no sepamos quién es Puede ser el rey De algún lugar Por ejemplo Puede ser el rey Y que por eso Tenga acceso al reverie Puede ser que sea Un personaje Que no conozcamos Pero que su forma humana De una manera u otra Sí que la hayamos podido ver En algún caso De fondo El capítulo La verdad que Me esperaba un poquito Más de factor sorpresa Es verdad que lo de Robin Me ha petado la puta mente O sea Robin no Bibi Perdón Lo de Bibi Yo creo que nadie Se esperaba ver a Bibi En este capítulo Es más Nadie se esperaba Que Bibi Fuera estar con Morgans Las dos cosas Que más locas Me han dejado Han sido Por un lado Lo de Morgans Obviamente Y por otro lado Lo de los recuerdos De Kuma Que los recuerdos Empezaran Por ahí Por un Kuma De niño En vez del Kuma Ya rey Y el Kuma Tirano Yo que sé Que parecía Que iba a ser malvado Lo que fuera Tiene pinta Que en estos 3-4 capítulos Que se vienen Le va a meter Más trasfondo Que todo el que tiene Kaido De Wano Hasta aquí Llegaría Este Este directito Espero que hayáis Disfrutado mucho De la redacción Para los Nakamas De Youtube Me encantaría Que os suscribierais A mi canal Que le dierais Un like Precioso y hermoso Y nada Guapísimos Y guapísimas Que nos vemos pronto Tanto en Youtube Como en Twitch Con muchísimo Más contenido ¿Vale? Bellos Muchas gracias Por haber estado aquí Más de mil Nakamas En directo Maravilloso Y precioso Y que esto siga así Por muchos años Nakamas Os quiero Chao Chao Chao